las mejores frases célebres de abraham lincoln abraham lincoln 1809 a 1865 hectáreas sido quizás el presidente estadounidense más importante de la historia pues el papel que desarrolló en la guerra civil sin duda ha sido muy relevante hasta nuestros días la lucha que lincoln llevó a cabo para lograr la abolición de la esclavitud y para fomentar los derechos humanos sigue aún vigente a día de hoy y muchos de los derechos que hoy disfrutamos provienen de los ideales de esta gran persona frases de abraham lincoln 1 a menudo se requiere más coraje para atreverse a hacer lo correcto que para temer a hacerlo incorrecto 2 casi todas las personas son tan felices como se deciden hacerlo 3 el conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer 4 no hagas nada por cualquiera que pueda hacerlo por sí mismo 5 las cosas pueden llegar a aquellos que esperan pero solo las cosas dejadas por aquellos que se dan prisa 6 si pudiéramos saber primero en donde estamos y a donde nos dirigimos podríamos juzgar mejor que hacer y cómo hacerlo 7 el tacto es la habilidad para describir a los demás como ellos se ven 8 la risa puede ser utilizada para calmar la mente y deshacerse de los pensamientos terribles 9 nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas o alegrarnos porque las espinas tienen rosas 10 no puedes escaparte de la responsabilidad de mañana al evadirla hoy 11 cuando hago el bien me siento bien cuando hago el mal me siento mal y esa es mi religión 12 pueblo que ignora su historia pueblo que está condenado a repetirla 13 desear la inmortalidad es desear la perpetuación de un gran error 14 creo que la gente debería luchar por lo que cree y solo por lo que cree 15 no le temas al fracaso que no te hará más débil sino más fuerte 16 la mejor forma de predecir tu futuro es crearlo 17 el hombre que no investiga las dos partes de una cuestión no es honrado 18 es más fácil reprimir el primer capricho que satisfacer a todos los que le siguen 19 dando libertad a los esclavos la aseguramos a los libres 20 la pérdida de enemigos no compensa la pérdida de amigos 21 los que buscan el mal en la gente seguramente lo encontrarán 22 hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios 23 no te preocupes por no ser reconocido pero lucha para merecer ser reconocido 24 los que niegan la libertad a otros no se la merecen para ellos mismos 25 los principios importantes pueden y deben ser inflexibles 26 dios quiere sin duda mucho a la gente humilde pues de ser lo contrario no los habría hecho tan numerosos 27 nada en este mundo es imposible para un corazón dispuesto 28 cuando escucho a alguien defender fervientemente la esclavitud siento un fuerte impulso por verlo vivirla personalmente 29 más vale ceder el paso a un perro que dejarse morder por él 30 las mujeres me temo son las únicas personas que pensé que nunca me harían daño 31 el hombre nunca ha encontrado una definición para la palabra libertad 32 nadie tiene la memoria suficiente para mentir siempre con éxito 33 la mejor parte de la vida de uno consiste en sus amistades 34 acaso no destruimos a nuestros enemigos cuando los hacemos amigos nuestros 35 la filosofía del aula de la escuela en una generación será la filosofía del gobierno en la siguiente 36 lo que mata a una mofeta es la publicidad que se da a sí misma 37 la democracia es el gobierno de la gente por la gente por la gente 38 la nación es más fuerte por la unidad de sus hijos y los miembros de la familia que por su poderío militar 39 todos los hombres nacen iguales pero es la última vez que lo son 40 puede haber gloria en el fracaso y desesperación en el éxito 41 la felicidad de cada hombre es su propia responsabilidad 42 no se puede beneficiar a los débiles perjudicando a los fuertes 43 la opinión pública en este país es todo 44 tienes que hacer tu propio crecimiento no importa lo alto que era tu abuelo 45 la forma en que un hombre joven pueda crecer es mejorarse a sí mismo en todo lo que pueda sin sospechar que alguien lo quiera obstaculizar 46 deja que la virtud engalane tus pensamientos 47 recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa 48 yo no soy nada la verdad es todo 49 si la esclavitud no es injusta entonces no hay nada injusto 50 porque no tener confianza en la justicia del pueblo hay en el mundo esperanza mejor o que pueda igualarla 51 un amigo es aquel que tiene los mismos enemigos que tú tienes 52 si tuviera dos caras estaría usando esta 53 suavizar las penas de los otros es olvidar las propias 54 la lucha y desesperación por conseguir un empleo público buscando una forma de vivir sin trabajar probará finalmente la fortaleza de nuestras instituciones 55 puedes engañar a todo el mundo algún tiempo puedes engañar a algunos todo el tiempo pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo 56 creo que si fuera tú si no estuviera muy bien de la cabeza evitaría quedarme parado 57 lo mejor es no intercambiarse de caballos mientras se cruza el río 58 todo lo que soy yo espero ser se lo debo a la angelical solicitud de mi madre 59 la probabilidad de que caigamos en la lucha no debe disuadirnos del apoyo a una causa que creemos justa no me disuadirá 60 si soy asesinado entonces moriré una vez pero vivir con la constante amenaza de la muerte es como morir una y otra vez 61 yo no sé quién fue mi abuelo me importa mucho más saber quién será su nieto 62 un estado en el que coexisten la libertad y la esclavitud no puede perdurar 63 puedes hacer que cualquier cita suene significativa al poner el nombre de una persona famosa tras ella 64 no me gusta ese hombre lo debo conocer mejor 65 siempre he encontrado que la misericordia lleva frutas más ricas que la justicia estricta 66 todo el mundo quiere vivir mucho tiempo pero nadie quiere ser viejo 67 no te dejes engañar las revoluciones no van hacia atrás 68 el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no debería perecer de la tierra 69 tiene derecho a criticar quien tiene un corazón dispuesto a ayudar 70 soy un éxito hoy porque tenía un amigo que creía en mí y no tuve el corazón para defraudarle 71 hipócrita el hombre que asesinó a sus padres y luego pidió clemencia con el argumento de que era un huérfano 72 el amor es la cadena para atar a un niño a su padre 73 me gusta ver a un hombre orgulloso del lugar en el que vive me gusta ver a un hombre que vive para que su lugar esté orgulloso de él 74 deberíamos ser demasiado grandes para no tomar la ofensa y demasiado nobles para no darla 75 si quieres ganar un adepto para tu causa convéncelo primero de que eres su amigo sincero 76 ten en cuenta siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra 77 no dejes para mañana aquello que puedes hacer hoy 78 una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil 79 del mismo modo que no sería un esclavo tampoco sería un amo esto expresa mi idea de la democracia 80 seas lo que seas se uno bueno